¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida, amorcito de mi alma? Yo te juro mejor para mi terminar. Si tu chingaste al cuerpo, nada más de pensarlo. Si tu beso en mi cielo, no podría soportarlo. ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? ¿Qué sería de mi vida si tú me dejaras? En mi cielo, no podré soportarlo